El barbudo catcher Lanza ha desafiado al no menos filoso Caradajean a una singular lucha en la que el perdedor debe perder, entre otras cosas, la barba. Los dos mastodontes se enfrentan recorriendo a todos los medios para conservar incólume sus respectivas peras. Pero al final Caradajean triunfa y el amigo Lanza, pese a su denodada resistencia, sufre en el mismo ring una afeitada en seco por la mano de su feliz vencedor. Y mientras uno se desespera, el otro ríe. ¡Gracias!